Suscríbete para más noticias. Amigos, te invitamos a que nos apoyes con un like. El ministro administrativo de la presidencia, José Ignacio Paliza, manifestó que durante el gobierno del presidente Luis Abinader, los partidos de oposición han ido cambiando sus discursos, elevando inclusive el nivel de acidez cuando se ven en picada. De acuerdo a Paliza, esa estrategia la emplean a fin de generar un cambio en la matriz de su realidad política, ya que sus mensajes de oposición son inversamente proporcionales a su posicionamiento político. El también presidente del Partido Revolucionario Moderno PR indicó que contrario a lo que dice la oposición, la República Dominicana ha ganado valoración de la comunidad internacional por la administración efectiva aplicada en los últimos años. Gracias amigos por ser esta noticia. Recuerda suscribirte y comparte este video. Nos veremos en una próxima noticia. Muchas gracias amigos.